Arriba del practicable, arriba del practicable principal, Palomita, por favor Palomita, por favor, sube Está compitiendo en un nivel... Está súper nerviosa En un nivel superlativo, Paloma Fiusa Está súper nerviosa porque me parece El tribunal va a decir algo que va a descuadrar a todos y cada uno de los Señorita Paloma Fiusa Hola, tribunal Usted ha sido parte de los combatientes Sin embargo, tiene una larga historia en el equipo de los guerreros Es muy cierto Ha luchado, por supuesto Y esto la ha llevado a ocupar el primer lugar en la tabla de posiciones Quiere decir Que usted esta noche Tendrá el derecho de escoger En cuál de los dos equipos Quisiera estar Pero antes Le voy a pedir por favor a los capitanes Que se acerquen a los practicables individuales Cada uno de ustedes Tendrá 20 segundos Para convencer a la señorita Paloma Fiusa De que por qué debería pertenecer a su equipo ¿Con quién empezamos? Y empiezo esta noche con el señor Jacobo el que nací Palomita Al comienzo de esta temporada No voy a decir Que me equivoqué Pero sí creo que Pude haber hecho las cosas diferentes Es por eso que estas tres semanas Donde te tocó competir sola Traté de estar todo el tiempo a tu lado Apoyándote y alentándote Porque quiero que seas parte de los guerreros Porque estoy seguro que esta es tu casa Y que aquí perteneces Ahora es el turno del señor Mario Hart Paloma Hasta ahora es simple Jacobo todavía no reconoce que fue un error Dice que no se equivocó Sin embargo yo creo que Este tiempo hemos sacado lo mejor juntos Son algunos meses que venimos trabajando juntos Eres una excelente competidora Sabes que los combatientes te tenemos muchísimo cariño Y que vas a sacar muchísimo más aún En el resto de la temporada Muy bien Palabras de ambos capitanes Buscando que cada uno elija A ver Bueno ya Quiero decir a todos los fans de los guerreros Quiero agradecer el apoyo Todo el tiempo que yo estuve en los combatientes Me han apoyado 100% Y en los combatientes A los fans de los combatientes también Por la gran fuerza Desde un comienzo Tú y así tome la decisión de estar en los combatientes Yo voy a respetarla Pero ¿Dónde te sientes tú que perteneces? Es como si a mí me dijeran Voy a estar en el lugar de Piero Y Piero va a defender a los guerreros Eso no va a pasar nunca ¿Dónde perteneces? ¿Cuál es tu sitio? ¿Cuál es tu casa? Es que para mí también es complicado Porque yo nací en los combatientes Y bueno Señorita, vaya a la pieza Necesito Que me diga Esta noche ¿En cuál de los dos equipos se quiere quedar? ¿Guerrera o combatiente? Quiero agradecer inmensamente a los dos equipos Vamos Y bueno En un momento no entendí mucho la decisión de Jaco La respeté Pero hoy me toca tomar la decisión Y todos queremos escucharla ¿Guerrera o combatiente? ¡Guerrera! ¡Paloma Guerrera! ¡Eligió Paloma Fiusa! ¡El equipo de los guerreros empezaron de esta manera! ¡Los cambios en esta guerra! ¡Vuelve Paloma al equipo de los guerreros! ¡Guau! ¡Vuelve Paloma! ¡Vuelve Paloma al equipo de los guerreros! ¡Y además la sonrisa de oreja a oreja! ¡Verla así nos conmueve! ¡Porque sabemos que aquí es donde se siente cómoda! ¡Donde está contenta! Agradecemos infinitamente a los combatientes De haberlo recibido de tan buena manera Y que la han tenido Y que es una joya Palomita Lina Te deseo lo mejor Palomita Te mandamos un besito Está en tremendo nivel de competencia ¡Gracias! ¡No!